¿Ve con el Mosin? Oh, podría morir con un Mosin ¿Quedaste súper pobre? Algo bastante, amigo Vamos a ponerle buenas balas, por lo menos Sí, 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 sí Vamos a comprar 40 Estas por acá Dividimos 10 acá para recargar Ponemos estas 4 por acá ¿40 y compras 50? Compré... ¿Compré 50? No, compré 40 ¿O no? ¿Y compré 50? Qué tarado, no me di cuenta Vamos a comprar 40 Sí, la meta del micrófono tengo que poner, boludo Porque este micrófono en cualquier momento Muere del todo No puedo Bueno, la idea es encontrarse un LED X Ahora acá también Para sortearlo Lo sorteaba Ah, tu puta madre Me va a volar una granada seguro para acá Oh, están activando Increíble, amigo No salió ninguno ahí ¿Hola? ¿Por qué me dan otro mocín, boludo? ¿Ese coso es acá, en este pasillo? ¿Ese coso es acá, en este pasillo? No sé dónde es ese ascensor ¿Le acaban de dar un tiro a alguien ahí? Pero increíble, ¿eh? ¿Se quejó? Bueno, no sé si fue una patada en los huevos O fue un tiro Porque se quejó al himno Ok Hay riders del otro lado Trata de matar esos riders, boludo Eso sí, son dos players Fuck Son dos players ¿Cómo no le pude pegar el tiro al primero, boludo? Va a volar granada para acá, seguro, ¿eh? La granada acá es larga Así que va a explotar enseguida No me conviene esperar ahí Ah, ok Fogar Vemaniya, охrania Descancionированные действия Sector wire Attempt Quiero los riders, boludo Ese es mi objetivo ahora Pero sé que me voy a encontrar con players En cualquier momento Pero viste que nos escuchan No se escuchan tiros O sea, cada tanto escuchás un tiro Porque alguien sin querer aprieta el click Porque justo fue a poner el vaso de Coca-Cola En el escritorio Y le dio click sin querer Pero Es que nadie dispara, boludo Bueno, le erro Le erro las puertas, boludo Para cerrarla Y yo quiero meter un headshot ¿Te das cuenta? No veo a nadie No veo a nadie ¿Escucho a alguien acá? Hay que acordarse que tenemos los dos players Allá ¿Viste? ¿Te das cuenta? Es una locura, amigo Pueden ser los dos mismos pibes Están arriba Pueden ser riders Pero si no Tendrían que haber gritado La estoy jugando pasivo Porque tengo un Mosin Y no tengo protección en el cuerpo ¿Eso es arriba o abajo? Ah, son riders Ojo, con esa área Ojo con esa área Ojo con esa área Ojo con esa área No Ok Tenemos un muerto ahí Holy shit Recarga No termina más Casi me ve No sé si está arriba o abajo Este, tengo miedo Uy, son dos No sé si están arriba o abajo Eso es arriba o abajo ¿Alguien me puede confirmar? Ok Es abajo ¿Por qué? No sé si está arriba o abajo Pusgo 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 ¡No! ¡Amigo! ¡Shh! ¿Pero por qué salte así? ¡Menos mal que cerré la puerta! ¡No lo veo! ¡Las putas plantas! ¡Muy bien! ¡Estoy perdido! ¡No sé por dónde ir! Tengo gente a la izquierda también Uy, qué mal esto Ahora me quiero curar, boludo No, 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 no ¡Pero recarga! ¡No! ¡Cierra esa puta puerta! ¡Están por todos lados! ¡Son 200, Rubio! No tenía más balas Ok, me voy a curar, boludo Ah, sí tengo cura ¿Cómo afuera? No me mees acá porque ¡Qué motor, guatito! Sosquila, pero no tenés el derecho De mear adentro, ¿eh? ¡Cagas el vivo! Los veía correr por todos lados ¿Te das cuenta que yo sin nada Tengo mucho más acción Que los pibes que vienen full equip? Estos son los árboles brasileros Qué suerte, boludo De que no me hayan matado ahí ¡Uno maté! Ah, tengo granadita Vamos a recargar esto Bueno, por lo menos están disparando Voy a ver si puedo ir a A los cadáveres de allá, boludo Yo vi una granada Sí, mal, boludo Menos mal que era una flash Menos mal que también me encontré Esa escalera Porque no sé ni dónde estoy Ahora te digo No, para acá no era A ver, yo maté uno ¿Se calmó esto? Escucho madera Para allá Uy, había Lo malo de no conocerse Del todo el mapa todavía, boludo No, no era acá Oh, no Hay dos Esos son players Eso no sé dónde es Si es arriba o abajo Ah, ok, ok, ok Yo me estoy ubicando Ok ¿Viene alguien? Ok Esta arma con 15 balas No hace nada, eh Ahora, yo creo que maté uno para acá Hay que tener cuidado Con los dos pibes Que escuché correr Que seguramente Son los mismos que Acá, acá está el que maté Son los mismos que vimos En el coso Cuando abrimos la puerta, boludo Ah, le sacaron la protección O no tenía Coge machete ¿Vale mucho ese? Ok Hay gente Ahí, exactamente No Me voy a regalar por acá Vamos a bajar Que paja No conocer algunas partes Del mapa, boludo ¿Cuánto vale la entrada? Cientos Cientos setenta O ciento sesenta Por ahí Voy a tratar de matar Más riders Aunque esos tiros No sé si son arriba o abajo Creo que eran arriba, ¿no? No me equivoco Ok Hay gente muerta ahí Uy Mucha gente muerta Hay un Gen 4 Con nuestro ¿Vale Quis Con nuestro Salvo el chaleco Ah, y 1.8 El gen 4, no te puedo creer La concha de la logra Este lo carnearon fuerte Ok Le van a lutear este que está acá El problema es que seguramente Me van a disparar de allá Estoy muy seguro Vamos a tratar de lutearlo rápido Creo que hay un rider lejos Esto no tiene nada seguro Quería hacer algo pero Por eso mismo Oh, sí Que ese que está disparando Se queda ahí Que no, no, escuche Ok No tengo hidratación, boludo Holy shit Really Peligroso esto ¿Verdad? ¿Verdad? No, no, no. ¡Vamooos! ¡GGs! Amigo, qué buena partida. No sé si fue bueno o fue pura suerte. Matamos solo scabs, pero... O sea, solo riders.